...de este video que se va a estrenar el día de mañana, autoría de Daniel Hernández, a quien le doy por supuesto la bienvenida, que ha hecho un trabajo realmente muy completo, minucioso, muy comprometido, y usted acaba de ver el día de mañana, y también la bienvenida a Ernesto Cortés, que es uno de los músicos que lo acompañará en la presentación, porque como saben, la música será en vivo. Quiero destacar, bueno, estoy en representación del licenciado Rubén Pérez Anguiano, y por interés de él, como manifestar y respaldo que la Secretaría de este tipo de proyectos, es que se les convocó a esta rueda de prensa, y yo por mi parte estoy, porque este programa, este, perdón, este video, fue respaldado o apoyado por el PACMIC, que es el programa de apoyo de las culturas municipales y comunitarias que yo coordino aquí en el Estado. Este proyecto fue presentado junto con otros alrededor de 70 en 2010, y la comisión dictaminadora lo calificó como aprobado y se le asignó, y la verdad que no recuerdo cuántos recursos, 40 mil pesos se le asignaron para la realización del proyecto. Entonces, fue trabajado desde más o menos enero o algo así de 2011, durante todo el año pasado, y bueno, ya la afinación y demás fue este año, o sea que lleva prácticamente año y medio de trabajo, y yo hasta Daniela Hernández. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros que un video de esta naturaleza sea así de apoyado? Es porque, como su nombre lo indica, son seis videopoemas antropológicos, es decir, que tienen que ver con el ser del hombre, del hombre polinense. Entonces, aquí están reflejadas grandes referencias de lo que es nuestra identidad, de aspectos que son emblemáticos para Colina. Entonces, tenerlos capturados en bellas imágenes, en seis videopoemas, realmente es de gran relevancia para el disfrute, por un lado, de la sociedad, que pueda recrearse con este tipo de videos, pero por otro, como ver desde otro ángulo, magnificar, poner sobre la mesa, mostrar estos aspectos identitarios de Colina. Entonces, es un compromiso y una obligación de la Secretaría de Cultura, respaldar a personas que tienen este interés de demostrarnos Colina. Ojalá que puedan ustedes asistir para que vean la calidad que va a tener, no solo visual, sino musical, de producción, en fin. Y quiero destacar también que el trabajo que hizo Daniel Hernández es realmente muy completo, porque él fue, es todólogo, ¿no? Es productor, editor, guionista, fotógrafo, en fin. Nada más le faltó ser músico, de todo, el diseñador, en fin. Todo lo que tiene que ver, y quienes han hecho este tipo de tareas, nos saben que es muy, muy amplio. Todo lo hizo él. Y yo estuve un poco cerca de su proceso. Sí les puedo decir que siempre lo hizo con un gran compromiso, con una pasión y un esfuerzo porque las cosas salieran lo mejor posible y comprometiéndose él a lograrlo de ese nivel y lo logró. Entonces, muchas cosas las tuvo que repetir o volverlas, hacerlas de manera diferente. Realmente desechó algunos videopoemas porque consideramos que eran mejor otros. En fin, no es un trabajo en lo absoluto hecho, como decimos, de un plumazo sobre las orillas. Es un trabajo al que realmente le implicó horas y horas de amor, de esfuerzo, de conocimientos. Y por eso es que para nosotros es un orgullo ahora presentarlo a la sociedad colinista. Ahora quisiera, si nos puedes contar también de qué trata el video y cuál es el futuro que esperamos de tener.